Se pronuncia la presidenta del Comité Ciudadano Anticorrupción, Ana Susana López de la Parra, en contra de la reelección de los diputados locales, ya que señaló, su trabajo ha dejado mucho que desear. Yo de veras me pronuncio porque no haya una reelección de ningún diputado. Queremos políticos que verdaderamente estén conformetidos con la sociedad, que entiendan que nosotros los pusimos ahí y que deben de trabajar de la mano con nuestra sociedad y respetando las leyes legislativas que ya existen. Anticipó que a partir de ahora en adelante, saldrán a la luz pública muchos videos y audios exhibiendo a diversas figuras políticas, por lo que es importante que la ciudadanía tenga un criterio inteligente y no dejarnos llevar por estas situaciones, que son manejadas a conveniencia de cada grupo político. El gran problema que tenemos en México es que existe la impunidad. Cuando la impunidad termine, vamos a terminar con muchas situaciones de la corrupción. López de la Parra adelantó que próximamente se llevará a cabo la selección del Comité de Selección Anticorrupción, la cual es elegido por el propio Poder Legislativo, por lo que reiteró el llamado a los legisladores locales para que involucren a la sociedad en este proceso de selección y se elijan a los mejores perfiles. Con imágenes y edición de Óscar Luévano para Informativo, Luis Antonio Salazar.